Esta perrita se llamaba Deiki, ahora se llama Mia, era de una señora de edad avanzada que por estar limpiando la cargó y la botó sin querer, se estaturó las dos patitas delanteras, ya se le ha operado dos veces, sin embargo por ser una perrita cachorra e inquieta, se ha doblado la placa porque no se está quieta y se apoya en sus patitas, se le puso férulas y se le llegaron las patas por tener las férulas, así que estamos esperando lo mejor para ella para que pueda recuperarse sin doblarse más las patitas y que pueda salir adelante, ya tiene un hogar esperando por ella y es una recomendación para que no regalen chihuahuas donde hay niños pequeños, donde hay ancianos, porque son perritos muy delicados que con cualquier cosa se pueden fracturar o lastimar gravemente y pueden sufrir cosas como esta perrita sin necesidad.